Y aquí está ya Sandro Giulibondi Liardini, quien viene a continuar con el tema de los principales productores de vino de los Estados Unidos. Así mismo es, Sandro. Bueno, ya lo había anticipado. Buenos días, Pungo. Buenos días. En efecto, hoy dedicamos la última gota de vino a Estados Unidos, hablando de dos estados poco conocidos que se han conocido en las últimas décadas, que son Oregon y Washington. Washington, obviamente hablamos de Washington State. Estamos en el extremo norte oeste del país. Una historia que empieza recientemente en 1970, se desarrolla en el 90 para llegar al 2000, entonces a darse a conocer internacionalmente. Vamos a ver por qué este país, esta región. Se recuerda al Wine Belt, lo que era la fase de clima templado en el hemisfero norte, en el hemisfero sur. Esta línea blanca que se ve claramente en pantalla es un paralelo, el mismo paralelo que está entre Oregon y Borgoña. ¿Usted se recuerda a Borgoña por cuál uva era famosa? Ay, José sabe. José, José, voy a ti. Por la Pinot Noir. Por la Pinot Noir y la Chardonnay. ¡Ay, qué nervioso! Mira, 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 mira. Eso fue así. ¡Sude ahí! ¡Adiós! Y prácticamente, y prácticamente... Te ganaste el que tú quieras. Muy bien. No, no, volvemos a nosotros. Vamos a ver en la segunda imagen por qué se trata, por qué es tan importante. Entonces, estamos en el extremo izquierdo y uno pensaría un clima extremadamente frío y, como siempre pasa, hay una cadena montuosa que está frente al océano, al océano Pacifico, que protege esta área verde, esta mancha verde que es Willamette Valley, y, básicamente, ¿qué hace? Para toda la lluvia y la parte fría al frente, al extremo oeste, y crea un área de aire seco interna. Por ende, ahí se desarrolla la capacidad, la posibilidad de tener clima perfecto para producir tremenda uva y producir vino de alta envergadura. Sandro, ¿cómo compara estas ciudades, los vinos de estas ciudades, si comparas los de Washington, los de Oregon, con los de California? Siendo más norte, tiene clima más frío, excursión térmica diferente entre día y noche, entonces tiene una gran exposición al sol. Estamos hablando de 300 días de sol al año. Y la diferencia es que la excursión térmica es tan amplia y fresca que la uva produce cierta acidez y cierto tanino un poquito más alto, y esto hace así que el vino sea más estructurado y más vibrante. Es una buena pregunta porque es un diálogo entre el tomador del Pinot Noir del norte y el Pinot Noir del sur, ¿no? De la parte de California. Pero volvemos al mapa porque quiero aprovechar y hablar de Washington y demostrarle cómo otra vez la segunda cordillera, usted ve la mancha amarilla, está mucho más interna. Esta es Columbia Valley, gigantesca, que pero tiene un clima mucho más seco. Y fíjense, sigue si Oregon está a la altura de Borgogna y Washington está a la altura de Alsacia. Y entonces Washington todavía no tiene definida bien una uva principal. Por ende se producen muchas uvas, como en una fase experimental. Pero sin embargo, la uva de Alsacia más importante cual era? Riesling! Pinot Noir también? No, la Riesling, la Riesling, la Riesling. Te lo pregunté a ti porque tú fuiste de vacaciones allá. Sí, pero sí, yo fui, pero se fue. Ok, pero hay excusa. Entonces, vamos a ver rapidamente. Uva importante de Oregon, Pinot Noir, Pinot Gris, Chardonnay y Washington, que todavía no tiene una uva definida, pero sí produce Camarones, Sauvignon, Chardonnay, Riesling y Syrah. Así que, pero al compararlo, cuando haces la comparación de la altura con Alsacia, es porque quizás Washington pudiera seguir o tomar como ejemplo Alsacia y especializarse. Claro, y tiene un clima mucho más continental, exactamente como Alsacia, que está más en el corazón de Europa. Así que es bien interesante esta analogía. Entonces, bueno, vamos a probar, digo, a probar los vinos, no, a probar los vinos. A probar ya, estoy listo. Bueno, también estamos dispuestos a poder presentar. Ya para nosotros es mediodía. Tenemos aquí unos vinos de Washington que es Eagle and Plow. Me place presentar esta bodega porque el productor, el dueño Rod, era un militar, un capitán de la Marina de Estados Unidos y participó de la guerra de Irak. En el 2007-2008 regresa y especialmente Block 93, que es el Cabernet Sauvignon, lo dedica, lo recaudo a los hijos de los que perdieron su papá. Así que es importante para mí hablarlo. Hoy en día lo traje de propósito porque piense al esfuerzo, obviamente al sufrimiento. Y así que todos los recaudos de este vino van a los hijos que han perdido su papá en la guerra de Irak. Y aquí tenemos dos bodegas, Four Graces y Lingua Franca, que son dos grandísimas bodegas. Hoy en día están entrando dentro de los ítems de colecciones de los grandes paladares de los Pinot Noir. Aquí tenemos un Pinot Noir 100%, son todos, digo, Pinot Noir 100% y Rosé. Pinot Noir 100%, vinificado unos 12 meses en barrica. Chardonnay en lingua franca, Pinot Noir, también unos 15-18 meses en barrica, con más de 94 puntos. O sea, es un vino extremadamente elegante que aconsejo a todo el mundo de probarlo, especialmente si le gusta esta uva. Por último, tengo que hablarle de la degustación de vino. Si quiere hacer un regalo a su papá, el 13 de junio estaré en Ponce, en la bodega de Ponce, con mi mano derecha, Eduardo Dumontes, el sommelier argentino. Y estaremos haciendo una degustación de tempranillo, así que probaremos vino de Rioja, Ribera del Duero y de Toro, tempranillo España. Así que si le interesa, puede llamar a la bodega de Méndez, en este caso es el 651-1999, pero si no la bodega de Méndez al 277-5880, ahí le darán la información para participar. Y a mí, me sigue en los social media, Sandro Giulimondi, Instagram y Facebook, y a la orden, como siempre, la bodega de Méndez. Y nos vemos. Gracias, Sandro, por esta información.